No te digo nada, que salgan los besos, me hacen calentar el pedo y yo me quedo afuera. Gatito, gracias. Y a toda tu gente, ¿no? Extensivo. Me están empezando a tocar por acá atrás. Y eso que ya no estoy tan bueno como antes. Te digo adiós si acaso me quieres toda mía. No sé si es de hoy mi tarde, pero te digo adiós. No sé si te quisimos, no sé si te querías. Toda vez nos quisimos, demasiado los dos. Este cariño mío, apasionado y loco, me lo tendré en el alma para que dieres de a mí. No sé si te amé mucho, no sé si te amé un poco, pero sí sé que nunca me haré volver a hablar así. Me queda una sonrisa grabada en el recuerdo y el corazón me dice Que no te olvidaré, pero al quedarme solo, sabiendo que te quiero, quizás comience a amarte como jamás te amé. Te digo adiós. Te digo adiós y acaso en esta despedida, mi más hermoso sueño, muy adentro de mí. Te digo adiós y acaso en esta despedida, mi más hermoso sueño, muy adentro de mí. Te digo adiós y acaso en esta despedida, mi más hermoso sueño, muy adentro de mí. ¡Gracias!